Hola, un 25 de agosto de 1609 cambió la astronomía para siempre. Un día como hoy, Galileo Galilei presenta ante el Senado de Venecia un instrumento que va a revolucionar la forma en que exploramos nuestro universo. Se presenta por primera vez el telescopio astronómico. La historia eso sí comienza un poco antes, un año antes, en Holanda, con Hans Lippershey, que patenta un sistema de aumento de imágenes utilizando lentes. Sin embargo, Galileo toma ese invento y lo cambia, lo mejora y lo usa para estudiar el universo. Veámoslo en acción. Si pongo la lupa bien lejos, van a notar que la imagen se ve borrosa y de hecho está invertida. Pero si introducimos este lente, entremedio, vamos a poder orientar la imagen y poder verla aumentada. Este es el principio detrás del telescopio de Galileo. El telescopio de Galileo era sencillo. Estaba formado de dos lentes. Uno de ellos, muy similar a una lupa, angosto en sus bordes, más ancho en la parte central, son lentes que se llaman biconvexos. Pero, en la parte más cercana al ojo, tenía un segundo lente de una forma distinta, que es más ancho en los bordes y más angosto en el centro. Estos tipos de lentes se llaman bicóncavos y la mezcla de ambos lograba generar un aumento y mantener la orientación de la imagen. Por lo tanto, las cosas se veían derechas. Este invento cambió completamente nuestra forma de entender el cielo. De hecho, transformó ese cielo, esa bóveda celeste sobre nuestras cabezas, en universo. Pudimos ver cada vez mejores detalles de distintos objetos que estaban sobre nuestras cabezas, permitiéndonos ver, por ejemplo, en detalle los cráteres de la luna. Observar por primera vez unas estructuras en torno a un objeto, que no sabíamos bien que lo que eran, y que Galileo las nombró un poco como unas orejas en torno a lo que es el planeta Saturno. Hoy en día, sabemos que esos son los anillos de Saturno. Observó la rotación de nuestro Sol, encontrando manchas en su superficie, utilizando este telescopio. Y también pudo observar un sistema de lunas orbitando en torno al planeta Júpiter. Eso fue sumamente importante, porque era la primera evidencia de que había cosas que giraban en torno a otros objetos que no eran nuestro planeta. Tenemos que pensar que estamos en 1609, y la teoría geocéntrica era la teoría de universo que dominaba, y sus observaciones pusieron en jaque esta teoría. El invento de Galileo cambió completamente nuestra forma de estudiar el universo. A su telescopio muy sencillo, le siguieron muchos otros cada vez más sofisticados y cada vez más grandes, que lo que buscaban era poder escudriñar nuestro universo con mayor detalle. La evolución de los sistemas de observación del universo, de los telescopios, es particularmente relevante para nosotros. Aquí en Chile se están construyendo los telescopios más potentes que ha construido la humanidad para poder estudiar el universo. En el norte de Chile se van a ubicar parte de los observatorios más grandes que han existido, y esto nos va a permitir estudiar y encontrar nueva evidencia en el universo que va a revolucionar nuestra forma de entender el lugar que habitamos. Se va a producir una revolución tanto más grande como la que creó Galileo con su invento hace más de 411 años atrás. Ya para terminar, los quiero dejar invitados a que en honor a Galileo, aquellos que puedan esta noche salgan a observar el cielo. Y nos vemos pronto, aquí en Mila en Casa. ¡Nos vemos!